Desde el Santuario de Loreto, Casa del Sí de María, nace la voz del Santo Rosario. ¿Recuerda esos momentos en los que toda la familia se reunía por la noche para rezar el Santo Rosario? ¿Le gustaría que su hijo tuviese un instrumento fácil de usar para ayudarle a aprender las oraciones? Regálele el Rosario electrónico y escuchando la santa voz del Papa Juan Pablo II verá cuánto le gusta. Además le ayudará a prepararse para los momentos más importantes de su vida. Con el Rosario electrónico la familia reencontrará en un momento la esencia fundamental de la Casa de Nazaret y los niños participarán de la oración con más alegría y diversión. La voz del Santo Padre también le acompañará mientras reza el Padre Nuestro, haciéndole recuperar el sentido original de esta oración esencial para cualquier cristiano y mientras reza el Santo Rosario. Dispone de una calidad de audio excelente, con unos botones en relieve, una función de apagado automático, y notificación de voz para los días de la semana. El Santo Rosario es un producto registrado con la voz original del Papa Voitila. Y le aseguramos la absoluta autenticidad de este producto. Usted recibirá el Rosario electrónico en una caja junto con las instrucciones de uso y la síntesis de los misterios. También lo pueden utilizar personas con dificultades de visión, gracias a los botones en relieve y a la voz grabada que notifica cada uno de los días. Además, a las personas que hagan su pedido se les enviará esta espléndida Corona Rosario tradicional para completar nuestro momento de recogimiento y contener entre nuestras manos la más significativa de nuestras imágenes sagradas, la Santa Cruz. Llame ya y practique su fe con un Rosario único e inimitable. Así que no espere más, llame al número que aparece en pantalla y pida el original Rosario electrónico con la voz del Papa Voitila y obtenga de regalo un Rosario tradicional. ¡Gracias!